Como verán, estamos acá con nuestros productos, estamos tratando de mostrar todo lo que comercializamos. Estamos más que nada ampliando nuestra gama, por ahí nosotros, es la segunda vez que estamos acá exhibiendo nuestros productos. Traemos todo lo que es iluminación LED, iluminación solar y motorización eléctrica, unos monopatines. ¿Cuáles son las consultas? Veníamos charlando, ¿qué es lo que busca la gente que viene a asesorar, preguntar, comprar o cómo viene? La gente más que nada se acerca para el ahorro energético, busca reemplazar todo lo que sea sus luminarias antiguas a LED. Nosotros obviamente contamos con todo ese tipo de productos, ya sea lámparas, artefactos para el hogar, para el dormitorio, cocina y parquizados y alumbrados públicos, todo lo que respecta a LED. ¿Ahorrar en el sentido del costo o del consumo de la energía? ¿Cómo es el...? Sí, el ahorro energético es del 90% con respecto a todo lo que sea la tecnología antigua. Este tipo de lámparas iluminan mucho más, digamos, que lo que es las lámparas anteriores y consumen mucho menos. A su vez, eso adquiere, digamos, en el consumo de la luz mensual, obviamente, una notable diferencia, digamos, con respecto a todo lo que sea la tecnología anterior. La gente se aboca, digamos, a tratar de hacer ahorro energético, más ahora, digamos, que está un poco complicado el tema del consumo de luz, está un poco caro y entonces busca eso, digamos, trata de reemplazar toda su luminaria a LED. Y las cuestiones de estética, también es una notada... ¿Se destaca mucho más la tecnología LED por esto de la estética o no es así? Exacto. Es como lo decís, estas lámparas, más allá de ser notablemente de ahorro energético, también tienen la diferencia que son bastante estéticas. Más allá de que son, por ahí, reemplazo en foco, también hay artefactos que dejan muy lindo, digamos, un lugar. Entonces, más allá del ahorro, también tienen el plus de que quedan muy lindos, digamos, en un ambiente colocados. Pero hay distintos públicos de distintos lugares, una oficina, una casa, un restaurante, algo que te mande un tipo específico de lamparita, digamos. Exactamente. Tenemos para el público en general, digamos. Tenemos para el consumidor final que está buscando para su casa. Por ahí hay gente que está buscando para hoteles, para restaurantes. Por ahí están buscando iluminación cálida, iluminación fría, proyección de luz, menos luz, más luz. Tenemos para todos los gustos. Y contamos un poquito de esto de los móviles. ¿Cómo es el tema este? O sea, ¿andan a electricidad o cómo funcionan? Bien. Estos son monopatines eléctricos. Se cargan con un cargador, van con un cargador a 220 a la pared. Tienen baterías incorporadas. Tienen aproximadamente una autonomía de 30 kilómetros y 40 kilómetros. Hay dos modelos, digamos. Hay uno más chiquitito, que generalmente va más para ciudad, digamos, para hacer mandados, generalmente, o todo lo que sea mandatario, digamos, bancario. Y eso tiene hasta una velocidad de 25 kilómetros. Después hay uno más grande, que tiene hasta una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. Eso sí ya tiene un asiento incorporado para ir un poco más cómodo. ¿Y se consulta por esto o no se consulta? ¿Cómo es el tema? Nosotros innovamos en esto ahora para justamente la feria. Trajimos para mostrarlo. Y hubo bastante consulta. Mucha gente interesada en alquilerlo. Más que nada porque tiene su precio, digamos, tiene un precio aproximadamente de 39 a 55 mil pesos. Pero se puede hacer una financiación de hasta 12 cuotas. El programa de Artes del Fuego es un taller que se desarrolla del Parque del Conocimiento. Trabajamos en el segundo subsuelo. E implica varias áreas. Trabajamos lo que es cerámica, desde la producción de la pasta de cerámica hasta la elaboración de las piezas, el trabajo seriado o el trabajo en alfarería, que es con los tornos levantando las piezas. Eso dentro de cerámica, la parte de vidrio, que trabajamos lo que es vitrofusión, que es vidrio horneado con esmaltes. O sea, se ponen vidrios transparentes, se les ponen esmaltes, se pone al horno con molde o no, se funden y reaccionan los esmaltes. Entonces, trabajamos la parte de vitro, damos cursos también de todo esto que te estoy diciendo. El vitrofusión es como los ventanales de las iglesias, el ensamble de vidrios con plomo, estañando con un soldador y armándolo, construyendo. ¿Quiénes son las personas que realizan estas producciones? Somos varios. Es un grupo grande. Yo estoy en la parte de vidrio, por ejemplo, en el sector de vidrio. Y después hay muchos ceramistas. Trabajamos un grupo acá en el Parque del Conocimiento y otros en Oberá, porque tenemos un taller allá también. Entonces, la producción va y viene todo el tiempo. Y son varios. O sea, son muchos. Son ceramistas de allá. No te doy los nombres porque seguro me queda alguno en el tintero. Y después, por ejemplo, damos la parte de orfebrería, que no te hablé todavía, que es Pablo Playa. También del interior, él viene. O sea, él hace producción y viene al parque, es parte del grupo. Y aparte, dicta el taller de orfebrería acá. Antes me comentabas que tienen una sala de venta de estos productos. ¿Podemos explicar más? ¿Se vende al público, a un local, a través de una red o también un contacto? O sea, ¿te piden para algún evento o cosas así? Sí, sí. Se hace producción para distintos fines. Por un lado, tenemos la tienda de arte que está en el edificio de convenciones acá en el parque. Y ahí los productos están a la venta. De todo. Cerámica, vidrio, orfebrería, todo lo que te hablé, mosaiquismo, que faltó hablar. Y después, se hace producción interna para el parque del conocimiento, para eventos X. O sea, se hacen muchos eventos en convenciones, ponele. Entonces, por ahí uno hace producción para esos eventos. O desde afuera, instituciones de afuera nos hacen pedidos por nota y pasa todo el procedimiento de presentación de nota hasta que se da el ok y se produce para eso también. ¿A partir de cuándo empieza a funcionar el programa este de Artes del Fuego? ¿Y cómo está institucionalmente formalizado, digamos? Comienza a funcionar en el parque acá en el 2011. Ahí arranca el programa. Se va, o sea, empezamos, se hacían, o sea, ahora están estos talleres que te dije. También hay talleres que no se dictan todos los años, pero de acuerdo al pedido de la gente, aunque uno ve que es necesario, se los dicta. Por ejemplo, construcción de hornos. Porque el horno es fundamental en todo esto. O sea, el horno es la pieza, es el elemento para la pieza final, digamos. En la cocina, digamos. Exacto. Se dicta, varios años se ha dictado el taller de serigrafía, también todo el proceso de la serigrafía, porque en muchas de las piezas se aplican calcos serigrafía, de serigrafía, calcos serigráficos. O la serigrafía directamente impresa sobre el material, ya sea cerámica o vidrio. Por último, para cerrar, las capacitaciones, una planilla de inscripción, una página o acercándose aquí al centro. Mirá, entre marzo y abril se elabora el cronograma de todo el año, de lo que van a ser los talleres todo el año. El director del programa, que es Eval Gastaldo, elabora eso y se lo pone. Y la forma, o sea, una forma de saber los talleres es viniendo al segundo subsuelo del Centro del Conocimiento, personalmente, y si no, en Facebook, en Artes del Fuego. Ahí se, todo lo estamos siempre poniendo en el Facebook, entonces toda la información está ahí. Y de ahí directamente ya se comunican, algunos talleres vienen directamente el mismo día que comienza para anotarse, a algunos otros se les dice en tal fecha va a ser la inscripción previa, ponele. Ese es otro de los talleres y otra de las áreas de Artes del Fuego, que es como estas esferas que ves acá, que se enseña en los talleres, se enseña todo el proceso del mosaiquismo. En este caso son esferas que tienen una estructura de cemento y de hierros, pero en el taller en sí, cada persona trae su soporte y aprenden la técnica de armarlo. Bueno, toda la parte de color, acá se provee de todos los esmaltes, se esmaltan, y después la gente corta y arma sus diseños sobre las piezas. Nosotros somos una empresa de Oberá, estamos con la representación de Atlas Copco ya hace un año y medio. Atlas Copco lo que tiene es una multinacional que está hace 50 años en Argentina y ofrece producto para la industria, que sería el tema de aire comprimido, donde tenemos compresores, bombas de vacío, y la característica principal que tiene este equipo es el tema del ahorro energético. ¿Por qué? Porque tiene arranque suave y trabaja con un sistema BCD que te va copiando la demanda instantánea que tenés de aire. Con esto se logra el tema del ahorro energético. También ofrecemos lo que es generación de oxígeno in situ y la generación de nitrógeno. Y obviamente todo lo que es el servicio post-venta y mantenimiento posterior de los equipos. ¿Dónde cuentan con una empresa en una dirección de Oberá o dónde se encuentran? Nosotros estamos en Oberá, somos de Oberá, y al estar en Oberá tenemos un radio de acción de 500 kilómetros a la redonda. Y como representante de Atlas Copco tenemos Misiones, Chaco y Corrientes. Y desde Oberá abarcamos toda la zona. Me comentabas, ¿cómo fue esta experiencia de la feria? Bueno, es la primera vez que nosotros participamos en la feria. Estamos muy conformes por el recibimiento del público y los contactos que se lograron. O sea, fue muy productivo y esperamos generar buenos negocios a partir de esto. Algo más para aportar a esto de la empresa, cuáles son los rubros o a qué público está, a qué sector, digamos, se puede dirigir o no. Bueno, nosotros tenemos un área que es el área industrial, donde hacemos todo lo que ya te comenté, el tema de la provisión e instalación de todo un sistema de aire comprimido. De hecho, nosotros fuimos la empresa que instalamos en la fábrica de apicofón, la fábrica de casas industrializadas. Y también hacemos en la parte medicinal todo lo que es instalaciones de gases medicinales. Ahí es donde tenemos una máquina que es una generadora de oxígeno, la cual vos generás el oxígeno in situ. O sea, digamos, como que fabricás el oxígeno en el lugar. Con esto no tenés el acarreo, no tenés el envasado, digamos, del oxígeno, y lo haces online, digamos. Se logra un ahorro más o menos del 50% generando tu propio oxígeno en el lugar. ¿Ya hay alguna experiencia de la empresa con algún cliente en alguna parte? Sí, nosotros tenemos instaladas máquinas en El Dorado, en Oberá, y en Oberá tenemos cuatro máquinas, en Alem tenemos dos máquinas y en El Dorado. Estas están instaladas generando oxígeno con este ahorro que te comento.